Música Fin de semana, con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, caballando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que el primero tan lo miro Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Y dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, caballando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que el primero tan lo miro ¡Combia! ¡Combia! ¡Guapa, guapa, guapa, guapa! ¡Cuidado a la buena! ¡Está la bloque! ¡Momo! ¡Como el cabrón te quedaste! ¡Combia, guapa, 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 guapa! Yo, esta noche salió un mocheto Hay par de gatas que me tiran por ahí Y toqueando bien suelto Par de botellas y una cero en el VIP Ando a sentirlo en el momento Tengo de lo bueno si te voy a fumar Samuja que me tiramos de esta can Nos viajamos sin lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna plana Dejamos el barrio, prendido Con todos los pibes, capando los pasillos Dejamos el barrio, prendido No me la contestes primero que es lo mío La guacha arranca conmigo a este hijo negre No compara un tiburón con un pequeño apete Soy el que es la misma, el que le quita el estrés Y se la pongo al derecho de regreso La burta, arrancamos pa' su zona sur Escuchando ATR, a dos, a dos, a dos Miradas que me disimula, te reblande el bongón Pero se que diga que le da un chupi rumo La guacha de floya y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Y hasta más sana y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tuvo que no pierdas esa bola, caramelo Como esperamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola, caramelo Como esperamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola, caramelo Ella es un ángel, pero si la quieta es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola Ella es muy atractiva Porque de la sativa siempre es provocativa Soltera vive la vida Entra el baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder De cara mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tuvo que no pierdas esa bola, caramelo Como esperamos llevar Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tuvo que no pierdas esa bola, caramelo Como esperamos llevar Pero mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Hace tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo hace Que parles que me tiran, pero en flow le está clase Tu madre y tu país se robaron todas las bases Están tan duras que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tuvo que no pierdas esa bola, caramelo Como esperamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tuvo que no pierdas esa bola, caramelo Como esperamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero El narito claro Ozuna Dímelo, botay Dímelo This the fucking dream is Carlos Martín Carlos Serrano Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de vos, yo lo supe pasar Para matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame que tu cuerpo con el mío te lleva Bésame otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame que tu cuerpo con el mío Voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto trascendido Nos tenemos que probar Y voy a dejar que yo te cuido frío No vas a pasar Dos demonios con los míos Sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar N-I-C-K Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Con los número uno en vivo le usa Con una ticha negra papi yo no soy medusa No, no Qué cojones N-I-C-K Gasta chavos con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavos con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Y si no me cree pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavos en las canciones Yo que estaba pagado y pelado Y en dos años me hice dueño del money Richard, Billy, role, lo que busqué yo lo tengo Hublo me llamó de embajador Sigo expandiendo La cuenta y la calle se calienta Cuando saco nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días ya tú lo sabías Nicki mata desde los noventa Estamos sonando en la radio también en el cine Pregúntale a Will Smith pa' qué esto viene Paso la alfombra tranquilo mostrando los dientes Películas hasta aquí eran el dos mil veinte Dos mil veinte Papi estamos en el dos mil veinte Sigo en el top Sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invito pa' la copa del mundo No me gusta frontear Dime si te confundo Chequeas de regalías por cada segundo Ya corre La nuestra ella tú sabes como es Ya yo ni veo y celebro como es Saga White Black Reggie el auténtico No hay el pulso Le dice la luz Oh, 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 oh Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Deja una huella No me quieras que pase A veces buena, a veces mala Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone El lleno es un hombre, y el diablo se esconde Fue como un trofeo, que todo lo sume Dice que te ama, y es que el dulce trama Te tiene dormido, siéntate en la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vete pa' del cielo y no hay que la obligar Y te es difícil que tú lo olvides Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Te engaño y aún no pierde la esperanza Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Te engaño y aún no pierde la esperanza Me dice la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me dice la rompe corazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Me enamoro y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que en la cama me devora Ya la mente me controla, hace 24 horas No sabe lo que te espera, y sorpresas en la caja de conmora No esperas nada, no me digas que va a ayudarte No, 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 no Yo se probé con el tiempo, de eso me acabo de quedarse Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza No está pero su corazón no danza Te engaño y aún no pierde la esperanza No, no Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza No está pero su corazón no danza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice en la ropa el corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice en la ropa el corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Deja de la izquierda, la baby musica, y white Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando te lo quito, después de los paris Las papas de vino, las liras de Mari, hasta pies sueltas, yo desaparí Tú me ves culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me pidas, vamos a dejar el hondo Si por mí te lo pongo, en septiembre te aguanto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la Uru, me estuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gato la en Sephora Ni putón, ya no compré en Pandora, como dicen a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pasa el doctora Pero, le gustan los títeres, voy dando motora Yo estoy pa' ti, lo canto hasta otro hora Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejarlo Sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y sin cojones, lo que digan tus amigas Ya me enteras, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Dime qué quieres ver Dime qué quieres ver Dime qué quieres ver No quiero que más nadie te quede Me hable de amor, ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces te haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle al final al cual No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Ya me cansé Esos trucos ya me los sé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Los baños y los tragos Han sido testigos del dolor Que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Una infeliz en el amor Que aún no te supere Claro camina solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Toma cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarte así El día en que naciste Los chocolates que pedí Y todas las flores Se convierten hoy en día En casanillas y dolores Ya yo perdí la fe Es que esto me ore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos trucos ya me los sé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quieres Y yo sé que tú me quieres Y de qué te le echa dentro de los días Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que te le echa dentro de los días Y yo sé que tú me quieres Y de qué te le echa dentro de los días Algo que haga tú no me va a olvidar De sola y bellaca tú me va a pensar Y vi de él no te traté de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Tú sé que te extraña como yo te lo daba Que todo lo que comprara era Gucho Prada Tú sé que te extraña como yo te lo daba Me extraña como yo te lo daba Aba, 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 aba Estén sola y bellaca tú me va a pensar En la vida cabrona estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo que no te da nada Me extraña como yo te lo daba Me extraña como yo te lo daba Aba, 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 aba Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quieres Y de qué te le echa adentro y lo pide Mejor dime que me extraña Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quieres Y de qué te le echa adentro y lo pide Mambo Kings Mambo Kings Yeah Trap Kings baby Tú vas a ser mía para siempre yo te condené Tú extrañaste bicho como Danny y se extraña el de René Como JLo extraña el de Mark Los polvos en la playa 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 Mejor dime que me extrañas Que estás logrado de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quieres Y de qué tienes que adentro el loquillo Mambo Kings, Mambo Kings Yeah, Rock Kings, baby Liloquillo, The Ghost Mixer Vicio del Perreo, The Mixer Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira A mí ya vi cómo me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te vas a soltar Para que no te vas a perderte Algún día vuelvo a perderte No me importa la dice para nunca estar a soltar Para que no te vas a perderte Algún día vuelvo a perderte Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las mujeres Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar Tres de la mañana llega con tu squad Ella lo que quiere es ponerse a chingar Zapato, cartera, remera y un short Bailando la pista ya lleva el control Todas las mujeres Se pone sabrosa y me entrega esa cosa, cosa, cosa Rega esa cosa, cosa, cosa Esta noche ta' a bailar Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Pa' bailar, pa' bailar La puse a bailar a la rubia, morochoa, cheta, rochoa y el mundo entero La puse a bailar 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 Querían pelear Que la sota en cuatro es lo que ella busca Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Que le haga un par de wheel y se lo juegue por su ruta Ella sabe con cojones pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete mata a la demente Se monta y me exprime pues su flow es diferente Su piquete no caduca yo le doy lo que le gusta No ronque de fina Que tú eres vieja Me pone mal cuando la veo la invito pa'l Pe-ya-queo, pe-ya-queo, pe-ya-queo Tumba suave Pe-ya-queo, pe-ya-queo, pe-ya-queo Pe-ya-queo, pe-ya-queo Tumba suave Pe-ya-queo, pe-ya-queo, pe-ya-queo Tumba suave Venimos a darle duro al mambo Y fijaba lo que está sonando Cuando nos vemos de vez en cuando No, tú sí cabrón está gozando En la frontería compro mango En la cocina la sartén por el mango No quiero el rambo No pido tanto Yo solamente quiero mango Pero no entiendo qué quieres decir Cuenta ovejo pa' dormir One, two, three Oh, gracias manito Gracias a ti por existir Más vale pájaro hermano Que polla melano Tú sabes mi hermano Nos vemos, nos vamos, estamos, no estamos Muchos kilogramos Me pesa este estilo bacano Lo sudo, lo gano Lo gasto en vano Muerto la manzana Me como el gusano Eso no es sano Eso no es sano Estos hippies japao Pa' que muevan el lano Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó Y sol pandora saltao Arreba cada hora morena Ya le gustó cuando el rico ritmo bailó Y sol pandora saltao Arreba cada hora morena La puse a bailar a la rubia moro Chacheta rocha y el mundo entero Donde está la mujer enğu Prayer Donde está la mujer soltera Donde está la mujer soltera Donde está la mujer Donde está la mujer Oh, shit Donde está la mujer Oh, advocacy Perdeo. Puri bulo. Si quieres probar dale prueba. Ese booty en la disco rebota. Ese booty en las redes se explota. Yo sigo tranquilo gozando de las buenas. Yo sigo tranquilo gozando de las buenas. Hoy me la pego en la pera Hoy me la pego en la pera Chúpate esta Super, 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 superman Super, superman, esquivando el oro En el party con flow meu품 Super, 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 superman Super, 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 superman Escucha con atención, no que te traigo yo, esta es la fusión de Kumbu Reggaeton. Boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua. Te lo voy a meter, 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 te lo voy a meter. Así que toma, breken, breken. Toma, breken, breken. Toma, breken. Zoleja que yo te agarre baby. Besos en el cuello pa' que el mal hace Mano en tu cadera pa' pesan como hoy No le vas a bajar, no nunca más Pa-pa-pa-pa-ba-da, hasta abajo Como ya lo mueve, hasta abajo papi Pa-pa-pa-ba-da, hasta abajo Como ya lo mueve, hasta abajo papi Super, super man, esquivando el oro En el party con Florme, la femenina Mete, 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 mete Super, 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 super Mete, 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 mete Super, 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 super Mete, 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 mete En el party con Florme, la femenina Su meneo me la deja de palo y le doy Tiempo, en el party, tiempo, en el party Bajo no es parte donde estemos solo Tiempo, en el party, tiempo, en el party Tiempo, en el party Tiempo, en el party Tiempo, en el party Y no puedes esperar que llene Tiempo, en el party Tiempo, en el party Tiempo, en el party Tiempo, en el party Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Lealtad es lo primero Superman sin capa, superman sin capa, superman Deme que hasta abajo le gusta a mi Superman sin capa, superman sin capa, superman Deme que hasta abajo le gusta a mi Es el booty rebotar A lo bota, rebota, rebota A lo bota, rebota, rebota Y estamos rompiendo en el party Y estamos rompiendo en el party Atro, atro, astronauta Atro, atro, astronauta Atro, atro, astronauta Y estamos rompiendo en el party Y estamos rompiendo en el party Y estamos rompiendo en el party Astro, astro, astronauta Lealtad es lo primero, yeah, yeah Lealtad es lo primero, yeah, yeah En el party, en el party Mete, 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 mete En el party, en el party Ahora te toca prenderle a mi Me ven y me preguntan por qué he visto caro Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota de mi flow es caro Llego en medio y me comparo Yo le llevo y normal, hey Me miran raro, hey Pero a nada yo le espero Yo sé cuánto valgo Yo creo que soy caro Eh, yo casi soy caro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo sé cuánto valgo Tú lo que eres una coqueta Tienes tu mogo y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Y cuando llegas en mi seta que te den Que te den, que te den coqueta Que te den, que te den coqueta Que te den, que te den coqueta Checate lo que hice Pim, pum, pa' mamucha Pim, pum, pa' mamucha Ya gusta fumar y beber Hoy sí, mami Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando eso De que se escuchó A ti te engano Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando eso De que se escuchó A ti te engano Ay, 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 ay Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando eso De que se escuchó De que se escuchó A ti te engano Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces eso pensando eso De que se escuchó A ti te engano Ay, 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 ay Ya gusta fumar y beber Gracias.